Somos el equipo de la maquina de reposo de chocolates Te explicamos el funcionamiento rapido Lo que hace esta maquina es que al meterle una cantidad de chocolates en este tubito Lo selecciona por color con un servomotor o mecanismo Luego el usuario puede escoger el manual automático con esta palanguita Y puede escoger la cantidad de adultos que tiene y de cada color con este seleccionador Y una vez que se seleccionan y se seleccionan un enter El programa decide si necesita una caja grande o sigue dependiendo de la cantidad de adultos que se han pedido Y los entrega en este recipiente Bueno, también contamos con testores autoresistentes con laces El cuadro nos indica la presencia de si un chocolate ya pasó por ese lugar Y así llevamos el conteo Entonces empezamos con el primer mecanismo que es el de separación de color Necesito los chocolates Aquí tengo una caja de chocolates Aquí podemos observar Este es el sensor de color Y este es un mecanismo que nos permite separar de una luneta para que podamos separarlas y clasificarlas por color Ahora dejamos que hay una blanca Y podemos ver Que la manda al espacio blanco Como aquí Ahí esta Ahora Tenemos una luneta roja Que dejó caer en el recipiente rojo Y finalmente tenemos una luneta azul Que como pueden ver cayó en el recipiente azul Entonces ahora si nos asomamos Podemos ver que están las lunetas en su lugar Lo que hicimos fue utilizar un motor de corriente directa Y con un PWM en el Arduino Pudimos controlar la velocidad Porque al principio giraba demasiado rápido Y no le daba tiempo al sensor de leer el color Aquí tenemos un servomotor Que tiene una capacidad de rotar 180 grados Pero aquí solo estamos explotando 50 de ellos Para que pueda ser el mecanismo Cada vez que se necesita que tiene un dulce Final Bueno, para esta parte del mecanismo Tenemos otro servo Y valga la capacidad de rotar 180 grados El cual nos permite seleccionar cada uno de estos dulces De este servo solo explotamos 90 grados El manual Aquí están los botones Vamos a apretarlo El verde Aquí se ve como nos dispensó una luneta verde Vamos a apretar Vamos a apretar El blanco Apreto El blanco y el verde Y para finalizar El rojo Apreto Blanco, verde y rojo Ahora Ahora Ahorita vamos a mostrar la parte automática De nuestro proyecto Esta es una cola de ratón con la cual nosotros Hacia allá seleccionamos automático Y hacia acá Entonces Simplemente Le hacemos hacia allá Y vemos que se pone azul La razón por la que se pone azul es porque nos está pidiendo que ingresemos la cantidad De chocolates azules que queremos Aquí dice cantidad de azules Y yo con el teclado por numérico simplemente pongo 5 Entonces escribo 0,5 Y le doy a aceptar Pero me pide la cantidad de rojos Digamos que quiero, no sé, 6 0,6 Y aceptar Y finalmente la cantidad de verdes Ahora supongamos que el usuario comete un error Y bueno Estas cajitas están diseñadas para solo Soportar 20 pastillitas por color Entonces si le ponemos 21 Me va a decir Que le ponga menos de 20 O otro caso muy común Digamos que yo quiero en realidad 7 Pero escribo sin querer 8 Me va a decir que estoy seguro y le voy a decir que no Y me dicen que indiente de nuevo Y ya Escribo 7 Y le doy a aceptar Y ya Podemos ver como empiezan a caer las planetas por aquí Solo hay, bueno Tenemos a veces un problema Porque las planetas se pueden llegar a salir Pero eso se tiene Estos son los clipes Pero ya los tenemos Y por aquí Y ya está Vamos a dejar Simplemente Y ya está Y ya está Y ya está Etapa Bueno, vamos a mostrarles cómo funciona nuestro sistema de repartición, ya una vez separadas las lunetas. Vamos a fijarnos en este contenedor. Vamos a ingresar algunas lunetas. Aquí hay algunas lunetas. Y vamos a ponerlo. Y eso sería todo cómo funciona. Y lo mismo funcionaría con los demás contenedores. ¡Gracias!